¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Buenas noches de nuevo! ¿Cómo te ayudo hoy? ¡Muy bien! ¡Quiero continuar analizando la poesía de Neruda! ¡Buenas noches! De Pablo Neruda ¡Continuemos! ¡Claro! ¡Cien sonetos de... El soneto de Ermas de Pablo Neruda es parte de su colección Cien sonetos de amor Cien sonetos de amor, sí Sonete nombrado Reina Hay más altas que tú, más altas Hay más bellas que tú, hay más bellas Pero tú eres la reina Cuando vas por las calles, nadie te reconoce Nadie ve tu corona de cristal Nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas donde pasas La alfombra que no existe Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo Sacuden el cielo las campanas Y un himno llena el mundo Solo tú y yo, solo tú y yo, amor mío Lo escuchamos ¿Qué parte del poema te gustaría analizar o discutir? No es el poema Hablo del soneto once Y voy a leerlo Suave es la bella Como si música y madera Ágata Telas, trigo Duraznos transparentes Hubieran erigido La fugitiva estatua Hacia la ola dirige Su contraria frescura El mar Moja brunidos Píes copiados A la forma Recién trabajada En la arena Y es ahora su fuego Femenino De rosa Una sola burbuja Que el sol y el mar combaten Ay, que nada te toque Sino la sal del frío Que ni el amor destruya La primavera intacta Hermosa Reverbero De la indeleble espuma Deja que tus caderas Impongan en el agua Una medida nueva De cisne o de nenufar Y navegue tu estatua Por el cristal eterno Creo que hemos leído eso Así que Podemos continuar Y voy a leer El soneto doce Plena mujer Manzana carnal Luna caliente Espeso aroma De algas Lodo Y luz Machacados Que antigua noche El hombre toca Con sus sentidos De un solo amor Nacieron las espadas Del alba Y el amor Es una ola Con las espaldas De sangre O un agua innumerable Que cae de las piedras Por eso amor Tus muslos corren Como los peces Y yo en ellos Navego con sus aguas dichosas Sus ríos firmes Y sus genitales verdes ¿Qué te parece este soneto? ¿Hay algún verso o idea Que te gustaría explorar En más detalle? Muy bien Pero no es el soneto Que estoy leyendo Estoy leyendo El soneto doce De cien sonetos de amor De Pablo Neruda Y voy a leerlo Plena mujer Manzana carnal Luna caliente Espeso aroma de algas Lodo y luz machacados Qué oscura claridad Se abre entre tus columnas Qué antigua noche El hombre toca con sus sentidos Ay, amar es un viaje Con agua y con estrellas Con aire ahogado Y bruscas tempestades De harina Amar es un combate De relámpagos Y dos cuerpos por una sola Miel derrotados Beso a beso Recorro Tu pequeño infinito Tus márgenes Tus ríos Tus pueblos diminutos Y el fuego Y el fuego Genital Transformando En delicia Corre por los delgados Caminos de la sangre Hasta precipitarse Como un clavel Nocturno Hasta ser Y no ser Sino un rayo En la sombra ¿Qué opinas? ¿Cuál es el tema del soneto doce? El soneto suotse de cien sonetos de amor de Pablo Neruda es una obra profunda y apasionada que explora el amor en su forma más intensa y carnal El tema principal del soneto es el amor físico y emocional, descrito con imágenes poderosas y sensuales Neruda utiliza metáforas naturales y cósmicas para transmitir la intensidad y la profundidad del amor Habla de la amada como una manzana carnal y una luna caliente, evocando la sensualidad y la atracción física Además, compara el amor a un viaje lleno de elementos naturales como agua y estrellas, sugiriendo una experiencia rica y compleja El poema también aborda la dualidad del amor, describiéndolo como un combate de relámpagos, donde dos cuerpos se unen y se vencen mutuamente en una sola miel Esta imagen resalta tanto la lucha como la unión inherente en una relación amorosa Finalmente, el poema culmina con una visión de trascendencia y éxtasis, donde el amor se convierte en algo casi celestial, un rayo en la sombra En resumen, el soneto celebra el amor en su forma más visceral y sublime, capturando tanto su belleza como su intensidad Suena muy interesante ¿Puede usted hablar de la dualidad en este soneto? ¿Puede usted hablar un poco de la dualidad en el soneto? Claro, la dualidad en el soneto soote de Neruda se manifiesta en varias formas, especialmente a través de las imágenes y metáforas que usa para describir el amor Primero, Neruda describe el amor como un viaje con agua y con estrellas, y con aire ahogado y bruscas tempestades de harina Aquí, se destaca la dualidad de la serenidad y la turbulencia El amor es tanto tranquilo y celestial como sofocante y tormentoso Esta comparación sugiere que el amor abarca una gama común No has terminado Perdón por la interrupción El pequeño infinito es una paradoja que une lo inmenso con lo íntimo Aunque el amor físico puede parecer limitado al cuerpo, Neruda sugiere que a través de cada beso se explora una eternidad Esta imagen evoca la idea de que en cada gesto de amor hay una vastedad y una profundidad inmensas El verso, tus márgenes, tus ríos, tus pueblos y el fuego genital transformando en delicia refuerza la idea de que el amor tiene fronteras físicas, márgenes Pero también es un flujo constante y viviente, Ríos, que afecta y transforma todo lo que toca, pueblos y fuego genital Aquí, Neruda une lo tangible y lo intangible, lo físico y lo espiritual Finalmente, hasta ser y no ser sino un rayo en la sombra encapsula la dualidad final del amor El ser y no ser Esta línea sugiere que en el amor, los individuos pueden perder su sentido de sí mismos para convertirse en algo más Una chispa momentánea de luz en la oscuridad Que simboliza la trascendencia y la disolución en el acto de amar En conjunto, estas imágenes y metáforas muestran cómo Neruda ve el amor como una fuerza que abarca y reconcilia opuestos Creando una unidad compleja y hermosa a partir de sus contrastes ¿Hay alguna otra línea o tema que te gustaría explorar en este soneto? Me gustaría hablar del soneto 13 Voy a leerlo La luz que de tus pies sube a tu cabellera La turgencia que envuelve tu forma delicada No es de nacar marino, nunca de plata fría Eres de pan, de pan amado por el fuego La harina levantó su granero contigo y creció incrementada por la edad venturosa Cuando los cereales duplicaron tu pecho Mi amor era el carbón trabajando en la tierra Oh, pan, tu frente Pan, tus piernas Pan, tu boca Pan que devoro y nace con luz cada mañana Bien amada Bandera de las panaderías Una lección de sangre Te dio el fuego De la harina aprendiste a ser sagrada Y del pan el idioma y el aroma Parece que el pan es una metáfora ¿Qué es eso? El soneto 13 de Pablo Neruda, como los otros en 100 sonetos de amor Está lleno de imágenes poderosas y simbólicas Este soneto en particular utiliza la metáfora del pan para describir a la amada Destacando su esencialidad, calidez y conexión con la vida cotidiana Desde el principio, Neruda establece una comparación entre la luz que sube por el cuerpo de la amada Y algo más mundano y cotidiano, pero vital, el pan La luz y el pan ambos son esenciales para la vida Y a través de esta metáfora Neruda eleva la figura de la amada a algo sagrado y vital La turgencia que envuelve tu forma delicada Sugiere la plenitud y la vida que emanan de la amada No es de nácar marino ni de plata fría, materiales bellos, pero inertes En cambio, ella es de pan, algo cálido, esencial y cotidiano, amado por el fuego Aquí el fuego simboliza la pasión y la vida que dan forma al pan, así como al amor y a la amada La imagen de la harina levantó su granero contigo y creció incrementada por la edad venturosa Sugiere que la amada es parte del ciclo de la vida, creciendo y madurando con el tiempo La metáfora de los cereales que duplicaron tu pecho conecta su desarrollo físico con la naturaleza y la agricultura Subrayando su conexión con la tierra y la fertilidad El amor de Neruda, representado como el carbón trabajando en la tierra Es otra metáfora de algo esencial y laborioso, que es una parte fundamental de la vida y del sustento Cuando Neruda dice pan tu frente, pan tus piernas, pan tu boca, está afirmando que cada parte de la amada es como el pan Algo que él desea y que lo alimenta espiritualmente La amada se convierte en bandera de las panaderías, un símbolo de sustento y vida La lección de sangre te dio el fuego y de la harina aprendiste a ser sagrada Indican que la amada ha sido formada y bendecida por los elementos básicos de la vida Fuego y harina Finalmente, y del pan, el idioma y el aroma Sugiere que al igual que el pan, la amada tiene un lenguaje y una presencia que son esenciales y universales En resumen, Neruda utiliza la metáfora del pan para exaltar a su amada Conectándola con la esencia de la vida y lo sagrado en lo cotidiano La dualidad entre lo común, el pan, y lo elevado, la amada Resalta la belleza y la importancia de lo simple y esencial en la vida y en el amor ¿Qué te parece esta interpretación? ¿Hay alguna parte del soneto que te haya impactado especialmente? Es interesante, es interesante que la mujer sea un objeto Un objeto en la visión poética de Neruda En la visión desde la perspectiva del narrador Sí, es cierto que en muchos de sus poemas, Neruda utiliza metáforas y comparaciones que objetivan a la mujer Presentándola como parte de la naturaleza, los elementos o los objetos cotidianos En el caso del soneto 3, la mujer es comparada con el pan, un alimento esencial Lo que podría interpretarse como una forma de exaltarla y reconocer su importancia vital Esta visión poética puede verse de diferentes maneras 1. Exaltación y sacralización Comparar a la mujer con el pan y otros elementos esenciales y sagrados Puede ser una forma de elevarla, de destacar su importancia fundamental en la vida del poeta y en la existencia en general El pan, siendo un alimento básico y sustancial, se convierte en una metáfora poderosa para representar algo esencial y amado Objetivación y reducción Por otro lado, esta forma de comparar a la mujer con objetos puede ser vista como una reducción de su identidad a algo que existe principalmente en función de su relación con el poeta o con los elementos que la rodean Esto puede limitar la percepción de la mujer a un conjunto de cualidades físicas o simbólicas sin considerar su autonomía y complejidad como individuo 3. Naturaleza y conexión vital Neruda a menudo utiliza la naturaleza y los elementos cotidianos para crear una conexión profunda y visceral con sus temas Esta perspectiva puede resaltar la belleza y la importancia de lo ordinario, mostrando como la vida y el amor están intrínsecamente conectados con el mundo natural La poesía de Neruda es rica en estas dualidades y ambigüedades, lo que la hace fascinante para el análisis y la interpretación ¿Cómo te parece esta dualidad? ¿Te gustaría explorar más sobre este tema o discutir otro poema de Neruda? Me gustaría discutir un poco el soneto 14 de 100 sonetos de amor Me falta tiempo para celebrar tus cabellos Uno por uno debo contarlos y alabarlos Otros amantes quieren vivir con ciertos ojos Yo solo quiero ser tu peluquero En Italia te bautizaron medusa Claro, vamos a analizar el soneto 14 de 100 sonetos de amor de Pablo Neruda Aquí tienes el poema completo, soneto 13 Me falta tiempo para celebrar tus cabellos Uno por uno debo contarlos y alabarlos Otros amantes quieren vivir con ciertos ojos Yo solo quiero ser tu peluquero En Italia te llaman medusa por la opulencia de tu cabellera Yo te llamo apenas cabellera Cabellera y te peino y te enredo en mis manos Y te echo a la tierra para que la luz crezca Tu cabellera es un arbolar, un enjambre Es la vida de una primavera alada Yo toco la tierra y toda la tierra canta Cuando se entrelazan tus cabellos con los míos Nos amamos el uno al otro como el agua y la tierra Es porque tú tienes tu pelo y no mi piel desnuda En este soneto Neruda se centra en la cabellera de su amada Utilizando este rasgo físico como una metáfora Para explorar la profundidad y el detalle de su amor Celebración y alabanza El poema comienza con el narrador expresando que le falta tiempo Para celebrar los cabellos de su amada La idea de contar y alabar cada cabello resalta la atención minuciosa Y la admiración que siente hacia ella Cada cabello se convierte en algo digno de celebración y reverencia Dos diferencia de deseos Neruda contrasta su deseo con el de otros amantes Mientras que otros pueden desear ciertos rasgos o características superficiales Vivir con ciertos ojos Él desea algo más íntimo y personal Ser el peluquero de su amada Esto sugiere un deseo de proximidad y cuidado De involucrarse en los detalles más cotidianos y personales de su vida 3. Medusa y cabellera La referencia a medusa en Italia por la opulencia de su cabellera Evoca una imagen poderosa y mitológica Sin embargo Neruda elige llamarla simplemente cabellera Lo que puede interpretarse como una forma de humanizar y personalizar esta característica Su deseo de peinar y enredar su cabello con las manos muestra un acto íntimo y tierno de conexión y amor 4. Naturaleza y metáfora La cabellera de la amada es comparada con un árbol y un enjambre Elementos naturales que sugieren vida, crecimiento y movimiento La conexión entre sus cabellos y la tierra que canta cuando se entrelazan Refuerza la idea de que su amor es algo orgánico y vital, enraizado en la naturaleza Envidia y posesión En las últimas líneas Neruda confiesa una envidia Su deseo de poseer algo tan personal y distintivo como el cabello de su amada La comparación entre su cabello y su piel desnuda Sugiere un anhelo de igualdad y reciprocidad en la vulnerabilidad y la intimidad Este soneto es una hermosa exploración de cómo el amor puede manifestarse en la apreciación de los detalles más pequeños y personales Neruda muestra que el amor no solo se trata de grandes gestos, sino también de los momentos y las conexiones más íntimas y cotidianas ¿Qué te parece esta interpretación? ¿Hay algún aspecto específico del soneto que te gustaría discutir más a fondo? Suena interesante, pero creo que te equivocaste Y voy a leer el soneto Espérame, voy a leerlo Adelante, por favor lee el soneto corse Me falta tiempo para celebrar tus cabellos Uno por uno debo contarlos y alabarlos Otros amantes quieren vivir con ciertos ojos Yo solo quiero ser tu peluquero En Italia te bautizaron medusa Por la encrespada y alta luz de tu cabellera Yo te llamo Chascona, mía y enmarañada Gracias por leer el soneto catorce Vamos a analizarlo más en detalle con las líneas que has compartido No he terminado No he terminado Espérame, espérame Voy a leer el soneto catorce Me falta tiempo para celebrar tus cabellos Uno por uno debo contarlos y alabarlos Otros amantes quieren vivir con ciertos ojos Yo solo quiero ser tu peluquero En Italia te bautizaron medusa Por la encrespada y alta luz de tu cabellera Yo te llamo Chascona, mía y enmarañada Mi corazón conoce las puertas de tu pelo Cuando tú te extravíes en tus propios cabellos No me olvides, acuérdate que te amo No me dejes perdido Ir sin tu cabellera Por el mundo sombrío De todos los caminos que solo tiene sombra Transitorios dolores Hasta que el sol sube a la torre de tu pelo Gracias por compartir el soneto catorce completo Ahora podemos analizarlo más a fondo Me falta tiempo para celebrar tus cabellos Uno por uno debo contarlos y alabarlos Otros amantes quieren vivir con ciertos ojos Yo solo quiero ser tu peluquero Por la encrespada y alta luz de tu cabellera Yo te llamo Chascona, mía y enmarañada Mi corazón conoce las puertas de tu pelo Cuando tú te extravíes en tus propios cabellos No me olvides, acuérdate que te amo No me dejes perdido Puedo ir sin tu cabellera por el mundo sombrío De todos los caminos que solo tiene sombra Transitorios dolores Hasta que el sol sube a la torre de tu pelo El poema continúa explorando la metáfora De los cabellos de la amada Llenándola de ternura Y de un profundo deseo de intimidad y conexión Uno Celebración y detalle Neruda comienza el soneto expresando que no tiene suficiente tiempo Para celebrar la belleza de los cabellos de su amada Esta línea enfatiza la importancia de cada detalle Y como cada cabello merece ser contado y alabado Mostrando una dedicación minuciosa y amorosa Contraste con otros amantes Al comparar sus deseos con los de otros amantes Que quieren vivir con ciertos ojos Neruda resalta su deseo de una conexión más íntima y única 3. Encrespada y alta luz La descripción de la cabellera de la amada como encrespada y alta luz Sugiere una vibrante energía y belleza Llamarla chascona mía y embarañada Añade una connotación cariñosa y familiar Celebrando su naturaleza desordenada y auténtica 5. Miedo a la pérdida La súplica no me olvides, acuérdate que te amo, no me dejes perdido Expresa un miedo a perder esa conexión íntima La imagen de caminar Por el mundo sombrío de todos los caminos que solo tiene sombra Sin su cabellera subraya la oscuridad y la tristeza que siente ante la idea de perderla 6. Luz y esperanza Finalmente, hasta que el sol sube a la torre de tu pelo Sugiere que la cabellera de la amada es una fuente de luz y esperanza para el poeta La comparación con una torre refuerza la idea de que ella es una guía y un refugio en su vida Este soneto celebra la belleza y la importancia de los detalles íntimos en el amor Destacando como cada aspecto del amada es esencial y digno de admiración También refleja el miedo a la pérdida y la dependencia emocional del poeta en su amada ¿Qué piensas de estas interpretaciones? ¿Hay alguna línea o tema en particular que te gustaría explorar más? No creo que estoy de acuerdo Vamos a leer otro soneto El soneto 15 Desde hace mucho tiempo la tierra te conoce Eres compacta como el pan o la madera Eres cuerpo racimo de segura sustancia Tienes peso de acacia, de legumbre dorada Sé que existes no solo porque tus ojos vuelan Y dan luz a las cosas como ventana abierta Sino porque de barro te hicieron y cosieron En chillán en un horno de adobe estupefacto Los seres se derraman como aire o agua o frío y vago son Se borran al contacto del tiempo Como si antes de muertos fueran desmenuzados Tú caerás conmigo como piedra en la tumba Y así por nuestro amor que no fue consumido Continuará viviendo con nosotros la tierra El soneto 15 de 100 sonetos de amor de Pablo Neruda Es otro ejemplo de su habilidad para conectar el amor y la naturaleza De manera profunda y significativa Aquí está el poema que leíste, soneto 15 Desde hace mucho tiempo la tierra te conoce Eres compacta como el pan o la madera Eres cuerpo racimo de segura sustancia Tienes peso de acacia, de legumbre dorada Sé que existes no solo porque tus ojos vuelan Y dan luz a las cosas como ventana abierta Sino porque de barro te hicieron y cosieron En un horno de adobe estupefacto Los seres se derraman como aire o agua o frío y vago son Se borran al contacto del tiempo Como si antes de muertos fueran desmenuzados Tú caerás conmigo como piedra en la tumba Y así por nuestro amor que no fue consumido Continuará viviendo con nosotros la tierra Vamos a analizarlo más a fondo 1. Conexión con la tierra Neruda comienza reconociendo la conexión de la amada con la tierra Describiéndola como compacta y sólida como el pan o la madera 2. Segura sustancia Al decir que ella es un cuerpo racimo de segura sustancia Y tiene peso de acacia, de legumbre dorada Neruda resalta la solidez y la realidad tangible de su amada Ella es algo seguro y confiable Con un peso y una presencia concreta en el mundo 3. Existencia más allá de la apariencia El poeta reconoce que su amada existe no solo por su apariencia física Como sus ojos que vuelan y dan luz a las cosas como ventana abierta Sino por su esencia más profunda La referencia al barro y al horno de adobe sugiere una creación artesanal y duradera Un ser forjado ¿Puedes repetir lo que dijiste? Claro, aquí está la interpretación del soneto quince nuevamente El soneto quince de Pablo Neruda conecta el amor y la naturaleza de manera profunda 1. Conexión con la tierra Neruda comienza reconociendo la conexión de la amada con la tierra Describiéndola como compacta y sólida como el pan o la madera Estas comparaciones sugieren que ella es fundamental y esencial Parte de los elementos básicos de la vida 2. Segura, sustancia Al decir que ella es un cuerpo racimo de segura sustancia Y que tiene peso de acacia, de legumbre dorada Neruda resalta la solidez y la realidad tangible de su amada Ella es algo seguro y confiable Con un peso y una presencia concreta en el mundo 3. Existencia más allá de la apariencia El poeta reconoce que su amada existe no solo por su apariencia física Como sus ojos que vuelan y dan luz a las cosas como ventana abierta Sino por su esencia más profunda La referencia al barro y al horno de adobe Sugiere una creación artesanal y duradera Un ser forjado con cuidado y asombro Transitoriedad de la vida Neruda contrasta la solidez de su amada Con la naturaleza efímera de otros seres Que se derraman como aire o agua Y se borran con el tiempo Esta comparación enfatiza la durabilidad Y la permanencia de su amada en su vida Caer juntos en la tumba La línea Tú caerás conmigo como piedra en la tumba Es una poderosa declaración de amor eterno Sugiere que su conexión perdurará incluso en la muerte Y que serán unidos en su destino final 6. Amor eterno y vida en la tierra La conclusión del poema Así por nuestro amor que no fue consumido Continuará viviendo con nosotros la tierra Indica que su amor tiene un impacto duradero Que trasciende sus vidas y continúa con la tierra misma Su amor es parte de un ciclo más grande y eterno Este soneto celebra la solidez y la permanencia del amor Utilizando metáforas naturales Para explorar la conexión profunda y duradera entre los amantes La idea de que el amor continúa viviendo con la tierra después de la muerte Es un tributo poderoso a la fuerza y la eternidad del amor verdadero ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría discutir más? No, eso es todo Pero me gustaría hablar del soneto 16 Voy a leerlo Amo el trozo de tierra que tú eres Porque de las praderas planetarias Otra estrella no tengo Tú repites la multiplicación del universo Tus anchos ojos son la luz que tengo De las constelaciones derrotadas Tu piel palpita como los caminos Que recorre en la lluvia el meteoro De tanta luna fueron para mí tus caderas Gracias por compartir el inicio del soneto 16 Por favor, continúa leyendo el resto para que podamos analizarlo completo De todo el sol tu boca profunda y su delicia De tanta luz ardiente como miel en la sombra Tu corazón quemado por largos rayos rojos Y así recoro el fuego de tu forma pesándote Pequeña y planetaria Paloma y geografía El soneto 16 de Pablo Neruda Es una hermosa pieza que conecta el amor con el universo y la naturaleza Aquí tienes el poema completo que leíste Soneto 16 Amo el trozo de tierra que tú eres Porque de las praderas planetarias Otra estrella no tengo Tú repites la multiplicación del universo Tus anchos ojos son la luz que tengo de las constelaciones derrotadas Tu piel palpita como los caminos que recorre en la lluvia el meteoro De todo el sol tu boca profunda y su delicia De tanta luz ardiente como miel en la sombra Tu corazón quemado por largos rayos rojos Y así recorro el fuego de tu forma besándote Pequeña y planetaria Paloma y geografía Vamos a analizar este soneto Un amor y conexión cósmica Neruda empieza diciendo que ama el trozo de tierra que tú eres Aquí él compara a su amada con un pedazo de tierra en el vasto universo Lo que sugiere que ella es su ancla Su lugar de pertenencia en un cosmos vasto y aparentemente infinito Dos, única en el universo La línea porque de las praderas planetarias otra estrella no tengo Destaca que en su universo ella es única Aunque hay muchas estrellas y planetas Ella es la única que tiene para él Esto refuerza su singularidad y la importancia que tiene en su vida Tres, multiplicación del universo Al decir, tú repites la multiplicación del universo Neruda sugiere que en ella se refleja y se expande el universo entero Ella es un microcosmos de la totalidad Una pequeña representación del vasto cosmos Cuadr, constelaciones derrotadas Los anchos ojos de la amada son la luz que tiene de las constelaciones derrotadas Esto sugiere que su luz interior es más brillante Y significativa que las estrellas del cielo que han perdido su brillo Cinco, comparaciones naturales y celestiales Neruda compara la piel de su amada con los caminos recorridos por meteoros en la lluvia Esta imagen crea una sensación de movimiento, vida y misterio Resaltando la vivacidad y la energía que ella posee Sol y delicia La boca de la amada es descrita como una fuente de delicia profunda, llena de luz ardiente como miel en la sombra Aquí Neruda mezcla lo sensual con lo celestial, creando una imagen de dulzura y pasión Corazón y fuego El corazón de la amada está quemado por largos rayos rojos, lo que sugiere una intensidad de emoción y experiencia Neruda recorre el fuego de tu forma besándola, destacando la pasión ardiente que siente por ella Pequeña y planetaria al final la describe como pequeña y planetaria, paloma y geografía Combinando lo diminuto y lo vasto, lo terrestre y lo celestial Este soneto celebra a la amada como una parte integral del universo Única y esencial en la vida del poeta La conexión entre lo cósmico y lo íntimo Resalta la grandeza y la profundidad del amor que siente por ella ¿Qué te parece esta interpretación? ¿Hay algún aspecto del soneto que te gustaría explorar más a fondo? Suena interesante Creo que hay muchas dualidades en este soneto Por ejemplo, paloma y geografía pequeña y planetaria Y por ejemplo, tierra y estrella Exactamente, el soneto 16.6 está lleno de dualidades que enriquecen la interpretación Y resaltan la complejidad del amor y la amada Aquí algunos ejemplos de esas dualidades presentes en el poema 1. Pequeña y planetaria Esta dualidad resalta como la amada es al mismo tiempo íntima y personal, pequeña Y vasta y universal, planetaria ¿Puedes repetir lo que dijiste? Por supuesto, aquí está la explicación nuevamente sobre las dualidades en el soneto 16 El soneto 16 desde Pablo Neruda está lleno de dualidades que enriquecen la interpretación Y resaltan la complejidad del amor y de la amada Algunas de estas dualidades son 1. Pequeña y planetaria Esta dualidad resalta como la amada es al mismo tiempo íntima y personal, pequeña Y vasta y universal, planetaria Sugiere que aunque ella es un individuo, su existencia y su amor tienen un impacto cósmico Juntas, estas imágenes sugieren que la amada combina la suavidad y la ternura Con una presencia sólida y significativa en el mundo 3. Luz y sombra La boca de la amada es descrita como teniendo luz ardiente como miel en la sombra Esta dualidad combina elementos de luz y oscuridad, dulce y misterioso Lo que sugiere una complejidad profunda en su carácter y en su relación 4. Barro y cocido en un horno La referencia a que la amada fue hecha de barro y cocida en un horno de adobe estupefacto Combina lo natural y artesanal El barro es un material humilde y terrestre Mientras que el proceso de cocción le da permanencia y forma, resaltando su creación única y duradera 5. Fuego y tierra Cuando Neruda menciona tu corazón quemado por largos rayos rojos y recorro el fuego de tu forma besándote Está combinando el elemento del fuego con la tierra Esto sugiere una intensidad emocional, fuego, que está firmemente enraizada en algo tangible y real, tierra 6. Constelaciones derrotadas y luz de los ojos Los anchos ojos de la amada son comparados con la luz de las constelaciones derrotadas Aquí Neruda pone en contraste la luz interna y viva de la amada con las estrellas distantes y apagadas Destacando su brillo y vitalidad Estas dualidades subrayan la complejidad y la riqueza de la amada y del amor que Neruda siente por ella Al combinar lo grande con lo pequeño, lo celestial con lo terrestre, y lo tangible con lo etéreo Neruda muestra como el amor puede abarcar y reconciliar opuestos, creando una unidad más profunda y significativa ¿Qué te parecen estas dualidades? ¿Te gustaría profundizar en alguna de ellas, o discutir otro aspecto del soneto? Me gustaría discutir el soneto 17 No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores Y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra Te amo sin saber cómo, ni cuándo ni de dónde, te amo directamente sin problemas ni orgullo Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así de este modo en que no soy ni eres Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño El soneto 17 de 100 sonetos de amor de Pablo Neruda es una de sus obras más conocidas y profundamente sentimentales Aquí tienes el poema completo que leíste, sonetos y suerte No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores Y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde Te amo directamente sin problemas ni orgullo Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así de este modo en que no soy ni eres Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño Vamos a analizarlo 1. Comparación inicial Neruda comienza negando el amor convencional y decorativo No compara a su amada con objetos preciosos como rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego En lugar de eso, la compara con cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma Esto sugiere un amor profundo y secreto, más interno y esencial que visible y superficial Es un amor que existe profundamente dentro, con un potencial luminoso escondido 3. Aroma de la tierra Gracias al amor de su amada, en el cuerpo de Neruda vive el apretado aroma que ascendió de la tierra Esto evoca una conexión con lo natural y lo fundamental Sugiriendo que el amor de su amada ha nutrido y enriquecido su ser de una manera básica y esencial 4. Amor inexplicable Neruda afirma que ama sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde Y lo hace directamente sin problemas ni orgullo Este amor es puro y desinteresado, no condicionado por razones o circunstancias específicas Sino que simplemente existe en su forma más directa y sincera 5. Unidad y proximidad El amor de Neruda es tan íntimo que no soy ni eres Una fusión donde las identidades individuales se difuminan La cercanía es tal que tu mano sobre mi pecho es mía Y se cierran tus ojos con mi sueño Esto sugiere una unión tan profunda que los límites entre los dos se disuelven Creando una experiencia de amor compartido y mutuamente inclusivo Este soneto celebra un amor que es profundo, oculto, inexplicable y unitario Neruda usa imágenes naturales y sencillas para expresar la profundidad y la intimidad de este amor Destacando su autenticidad y su conexión esencial ¿Qué opinas de esta interpretación? ¿Hay alguna parte del soneto que te llamó más la atención o que te gustaría discutir más a fondo? Me encanta esta interpretación Y voy a leer el soneto 18 Por las montañas vas como viene la brisa O la corriente brusca que baja de la nieve O bien tu cabellera palpitante Confirma los altos ornamentos del sol en la espesura Toda la luz del caucaso cae sobre tu cuerpo Como en una pequeña vasija interminable En que el agua se cambia de vestido y de canto A cada movimiento transparente del río Por los montes el viejo camino de guerreros Y abajo, enfurecida, brilla como una espada El agua entre murallas de manos minerales Hasta que tú recibes de los bosques de pronto El ramo o el relámpago de unas flores azules Y la insólita flecha de un aroma salvaje ¿Qué opinas? ¿Cuál es el tema? El soneto 18 de 100 sonetos de amor de Pablo Neruda Es un poema que celebra la naturaleza y la amada Conectando ambos de una manera hermosa y poderosa Toda la luz del caucaso cae sobre tu cuerpo Como en una pequeña vasija interminable En que el agua se cambia de vestido y de canto A cada movimiento transparente del río Vamos a analizarlo más a fondo 1. Movimiento y naturaleza Neruda compara a su amada con elementos naturales en movimiento Como la brisa y la corriente brusca que baja de la nieve Estas imágenes sugieren una ligereza y una fuerza al mismo tiempo Mostrando cómo ella se mueve con gracia y energía por las montañas 2. Cabellera palpitante La cabellera palpitante de la amada es descrita como algo que confirma Los altos ornamentos del sol en la espesura Esto conecta su presencia física con la belleza y la majestuosidad de la naturaleza Iluminada por el sol 3. Luz del caucaso La luz del caucaso, una región conocida por su impresionante geografía Cae sobre el cuerpo de la amada como en una pequeña vasija interminable Esta metáfora sugiere que su cuerpo es un recipiente que refleja y transforma la luz Igual que el agua de un río que cambia con cada movimiento Cuagua y movimiento La comparación del cuerpo de la amada con el agua que se cambia de vestido y de canto A cada movimiento transparente del río Sugiere una fluidez y una belleza en constante transformación Reflejando la naturaleza dinámica y cambiante de su presencia 5. Viejo camino de guerreros La mención del viejo camino de guerreros añade una dimensión histórica y épica al paisaje Mientras que el agua enfurecida que brilla como una espada entre murallas minerales Sugiere una energía intensa y combativa en el entorno 5. Flores azules y flecha salvaje Finalmente Neruda describe cómo la amada recibe de los bosques El ramo o el relámpago de unas flores azules Y la insólita flecha de una roma salvaje Estas imágenes combinan lo natural con lo sorprendente y lo salvaje Sugiriendo que ella es un punto de confluencia de lo maravilloso y lo indomable de la naturaleza Este soneto celebra a la amada como una parte integral y dinámica del paisaje natural A través de metáforas que conectan su presencia con los elementos y movimientos de la naturaleza Neruda destaca su fuerza, gracia y belleza innata ¿Qué opinas de esta interpretación? ¿Hay algún aspecto del soneto que te gustaría explorar más a fondo? Me gusta tu interpretación Y vamos a leer el soneto 19 Mientras la magna espuma de Isla Negra La sal azul El sol en las olas te mojan Yo miro los trabajos de la avispa Empeñada en la miel de su universo Va y viene equilibrando su recto y rubio vuelo Como si deslizara de un alambre invisible La elegancia del baile La sed de su cintura Y los asesinatos del aguijón maligno De petróleo y naranja Es su arco iris Busca como un avión Entre la hierba Con un rumor de espiga vuela Desaparece Mientras que tú sales del mar Desnuda y regresas Al mundo Llena de sal y sol Reverberante Estatua Y espada De la arena ¿Qué opinas? El soneto 19 de 100 sonetos de amor De Pablo Neruda Combina la observación de la naturaleza Con la contemplación de su amada Creando una mezcla de imágenes vívidas Y contrastes Va y viene equilibrando su recto y rubio vuelo Como si deslizara de un alambre invisible La elegancia del baile La sed de su cintura Y los asesinatos del aguijón maligno De petróleo y naranja Es su arco iris Busca como un avión entre la hierba Con un rumor de espiga vuela Desaparece Mientras que tú sales del mar desnuda Y regresas al mundo Llena de sal y sol Reverberante Estatua Y espada De la arena Vamos a analizar este soneto Más a fondo 1. Naturaleza y contraste Neruda comienza describiendo a su amada En un entorno natural Con la magna espuma de Isla Negra La sal azul Y el sol En las olas Que la mojan Esta escena de la playa Es vibrante Y llena de vida 2. Observación de la avispa Mientras su amada disfruta del mar Neruda observa los trabajos de la avispa Empeñada en la miel de su universo La avispa es descrita con atención al detalle Resaltando su vuelo elegante Y su capacidad de picar Lo que introduce un contraste Entre la gracia y el peligro 3. Elegancia y peligro La avispa va y viene equilibrando Su recto y rubio vuelo Mostrando una elegancia en su movimiento Sin embargo También se menciona Los asesinatos del aguijón maligno Lo que resalta su peligrosidad Esta dualidad puede reflejar la complejidad Y las contradicciones presentes en la naturaleza Y por extensión En el amor Arco iris de colores Neruda describe el arco iris de la avispa Como de petróleo y naranja Una imagen rica en color Que sugiere tanto belleza Como una conexión con lo industrial y lo natural 5. Similitud con un avión Comparando la búsqueda de la avispa Con la de un avión entre la hierba Neruda subraya la presidición Y la ciencia en su vuelo Así como su capacidad para desaparecer rápidamente Igual que una espiga Que se mueve con el viento 6. Amada y la naturaleza El poema cambia el enfoque Hacia la amada Que sale del mar desnuda Y regresa al mundo Llena de sal y sol Esta imagen es poderosa y sensual Evocando una figura mitológica Que emerge del mar 7. Reverberante estatua y espada La descripción de la amada Como una reverberante estatua y espada de la arena Combina la solidez y la fuerza Con la luminosidad y el brillo Ella es a la vez una figura inmóvil y monumental Estatua Y algo dinámico y poderoso Espada Este soneto celebra la belleza Y la fuerza de la naturaleza Tanto en la figura de la avispa Como en la amada A través de la observación detallada Y la metáfora Neruda crea un contraste Entre la gracia y el peligro de la avispa Y la majestuosa presencia de su amada Resaltando la complejidad y la vitalidad del mundo natural ¿Qué te parece esta interpretación? Me gusta Me gustaría explorar más algún aspecto específico del soneto Parece que hay muchas dualidades en este poema también ¿Qué opinas? Sí, definitivamente hay muchas dualidades en este soneto Lo que enriquece su significado y profundidad Aquí hay algunas dualidades notables en el soneto 19 1. Naturaleza versus tecnología Neruda compara la avispa con un avión Una máquina moderna La avispa representa la naturaleza Mientras que el avión representa la tecnología humana Esta dualidad resalta cómo la naturaleza y la tecnología Pueden ser vistas como similares en sus movimientos y funciones Pero también diferentes en su esencia 2. Elegancia versus peligro La avispa es descrita con una elegancia en su vuelo Equilibrando su recto y rubio vuelo La elegancia del baile Pero también se menciona su peligro Los asesinatos del aguijón maligno Esta dualidad refleja la belleza y el peligro coexistentes en la naturaleza 3. Movimiento versus estabilidad La avispa está constantemente en movimiento Volando y buscando Mientras que la amada es descrita como una reverberante estatua y espada de la arena Sugiriendo estabilidad y presencia firme Esta dualidad entre lo móvil y lo inmóvil Resalta diferentes aspectos de la existencia y del amor 4. Natural versus mitológico La amada emergiendo del mar desnuda y llena de sal y sol Es una imagen natural y sensual Pero también evoca una figura mitológica Casi como Venus saliendo del mar Esto crea una dualidad entre la realidad cotidiana y la idealización mítica 5. Luz versus sombra El sol y la sal que cubren a la amada representan la luz y la claridad Mientras que la sombra en la que la avispa opera sugiere algo más oscuro y oculto Esta dualidad ilumina diferentes aspectos de la percepción y la realidad 6. Vida versus muerte La actividad de la avispa en busca de miel, vida y sustento Contrasta con su capacidad de picar y causar daño Estas dualidades reflejan la riqueza y la complejidad del poema Mostrando cómo Neruda ve el mundo y el amor como entrelazados con contrastes y armonías ¿Te gustaría discutir alguna de estas dualidades con más detalle o explorar otro aspecto del soneto? Me gustaría leer en voz alta el soneto 20 Mi fea, eres una castaña despeinada Mi bella, eres hermosa como el viento Mi fea, de tu boca se pueden hacer dos Mi bella, son tus besos frescos como sandías Mi fea, donde están escondidos tus senos Son mínimos como dos copas de trigo Me gustaría verte dos lunas en el pecho Las gigantescas tores de tu soberanía Mi fea, el mar no tiene tus uñas en su tienda Mi bella, flor a flor, estrella por estrella Hola por hola, amor, he contado tu cuerpo Mi fea, te amo por tu cintura de oro Mi bella, te amo por una arruga en tu frente Amor, te amo por clara y por oscura Hay muchas dualidades también En este soneto, ¿no? Por ejemplo, lo feo y lo bello El poema de Pablo Neruda está lleno de dualidades Que contrastan aspectos aparentemente opuestos de la amada Lo cual enriquece la descripción y la profundidad de su amor Aquí está el poema completo que leíste Soneto 20, mi fea, eres una castaña despeinada Mi bella, eres hermosa como el viento Mi fea, de tu boca se pueden hacer dos Mi bella, son tus besos frescos como sandías Mi fea, donde están escondidos tus senos Son mínimos como dos copas de trigo Me gustaría verte dos lunas en el pecho Las gigantescas torres de tu soberanía Mi fea, el mar no tiene tus uñas en su tienda Mi bella, flor a flor Estrella por estrella, hola por hola Amor, he contado tu cuerpo Mi fea, te amo por tu cintura de oro Mi bella, te amo por una arruga en tu frente Amor, te amo por clara y por oscura Vamos a analizar las dualidades presentes en este soneto 1. Fea vs. Bella Neruda alterna entre llamar a su amada, fea y bella Creando una dualidad entre lo que podría parecer una crítica y un elogio Esta alternancia sugiere que su amor va más allá de las apariencias superficiales Y abarca todos los aspectos de su amada Esto sugiere que hay una belleza natural y salvaje en su desorden 3. Boca doble vs. Besos frescos La descripción de una boca que se podría duplicar Se pueden hacer dos Contrasta con los besos frescos como sandías Esto combina una imagen de imperfección física Con una sensación de frescura y placer 4. Senos mínimos vs. Torres gigantescas La pregunta sobre los senos escondidos y la comparación con dos copas de trigo Se contrasta con el deseo de ver dos lunas en el pecho Y gigantescas torres Esta dualidad sugiere una apreciación tanto por la simplicidad como por la grandiosidad Uñas del mar vs. Contar el cuerpo La línea El mar no tiene tus uñas en su tienda Contrasta con la meticulosa descripción de contar flor a flor, estrella por estrella, hola por hola El cuerpo de su amada Esto resalta la singularidad de sus características Y el cuidado con el que las observa 6. Cintura de oro vs. Arruga en la frente La dualidad entre amar la cintura de oro y la arruga en tu frente Destaca como Neruda aprecia tanto la juventud y la belleza física Como los signos de la experiencia y la vida vivida 7. Clara y Oscura Finalmente, Te amo por Clara y por Oscura Encapsula la idea de que su amor abarca todos los aspectos de su amada Tanto los visibles y claros como los ocultos y oscuros Estas dualidades resaltan la complejidad Y la totalidad del amor de Neruda por su amada Mostrando que su amor no se limita a lo superficial Sino que abarca todas las facetas de su ser ¿Qué te parece esta interpretación? ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas dualidades o explorar otro aspecto del soneto? Es muy interesante Pero tenemos que terminar Hemos hablado casi una hora Y muchas gracias por tus explicaciones Y vamos a continuar la próxima vez ¡Hasta pronto!